A continuación presentamos Neo Tango Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango Esta es una producción de Radio Universidad Santa María Libretos Hernán Stevenson Tengan todos muy buenas tardes amables auditores Se termina una larga semana de festejos Celebrando un aniversario más de la patria Neo Tango no puede estar ajeno a estos festejos Y como es habitual Para esta fecha Este programa destaca artistas nacionales Que también son una actualidad en el tango Y que se han venido ganando un merecido reconocimiento Dentro del público nacional y extranjero Primeramente destacaremos un quinteto Que se ha venido ganando los mejores elogios En sus presentaciones en centros culturales Y salas universitarias de Santiago y otras regiones Ya lo hemos presentado en oportunidades anteriores Acá en este programa Pero volvemos con él Por su bien ganado trabajo musical Ellos son quinteto del revés Nos entrega primeramente un tango de Julián Plaza Nostálgico Bienvenidos a un tema de Julián Plaza ¡Gracias! 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 Quinteto del Revés Quinteto del Revés está integrado por destacados músicos nacionales Rocío Acosta en violín Germán Toledo en piano Felipe Muñoz Astudillo, guitarra eléctrica Diego Ortiz, graduado en mención sobresaliente en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile y en el bandoneón, un porteño que ha venido avanzando de pasos agigantados en la ejecución de este difícil instrumento Pasos agigantados que lo ha llevado a participar junto a orquestas sinfónicas de Copiapó y La Serena Participar en la difícil obra de Piazola Ópera María de Buenos Aires en el Centro Cultural Gabriela Mistral En 2009, su participación junto al pianista Roberto Bravo en su homenaje a la obra de Astor Piazola presentada en nuestra aula magna y más recientemente en la obra Misa a Buenos Aires de Martín Palmeri con coros y orquestas de la Universidad Alberto Hurtado Quinteto del Revés Ahora en un tango de Astor Piazola Miquel Ángel los 70 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 ¡Gracias! Quinteto del revés es uno de los primeros conjuntos de tango que se atreve a romper los viejos esquemas de los tangos tradicionales, muchas veces tan solo comerciales, y abrirse a tangos contemporáneos y elaborando arreglos nuevos para antiguos tangos. El Quinteto busca además obras de los actuales compositores de tango en Buenos Aires, como es el caso del pianista, director y docente en divulgar la técnica y ejecución del tango, su nombre Julián Peralta. Sus trabajos autorales han recibido los mejores elogios en Europa. Una de sus obras es Ripio, ahora en los instrumentos del Quinteto del revés, Ripio. ¡Gracias! 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 Ahora queremos destacar una joven cantante porteña que ha venido trabajando tesoneramente en el tango, caminando en un sendero de permanente ascenso. Nos referimos a Joyce Valdebenito. A ella la conocimos hace más de ocho años, cuando ella vino a esta radio motivada por una cantante argentina que había dado a conocer en neotango. Me dijo que ella tenía un registro como de esa cantante. Me habló de sus proyectos y metas. Pensé que sería una joven que solo pretendía cantar por cantar. El tiempo me fue entregando otra visión de esta joven. Al poco tiempo llegó al disco con una producción promocional. Sigue su carrera y se presenta en el bal para tango. Queda seleccionada, pero no gana. Me informa al poco tiempo que ella quiere ser ganadora en el bal para tango. El 2011 lo consigue. Y es aquí dicho evento donde sale triunfadora con el tango balada, balada para un loco de Piazola y Ferrer. Balada para un loco. Que la nochecita de Valparaíso tiene en ese, qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por arenales. Lo de siempre, ché en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Pezcla rara, de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medazuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces en él. Y la naranja del frutero de la esquina me tira salt. Y así, medio bailando y medio volando, me seco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por fechao. Es un corso de astronautas y niños con papáes, me baila alrededor, baila, vení, vola. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro en Buenos Aires, te he unido de un barrión, chavo. Yo miro en Buenos Aires, te he unido de un barrión, chavo. Yo miro en Buenos Aires, te he unido de un barrión, chavo. Yo miro en Buenos Aires, te he unido de un barrión. Y lo siente, pero yo sé que me tubo la μας, me guisó de un barrión para vos. Ya sé que estoy rollo en unavero de un barrión, aquí te he unido de un barrión, o no ves que llegar a ti yo. Yo miro en Buenos Aires, te he unido de un barrión. Y ya sé que no quiere друга, pero es como clickingproduct monumentos en alguna isla con un barrión. Los demás y antioxidantes son solo con la de un barrión con un barrión de un barrión. Auto Benito, no lo羅 en師ario, sino con tu barrión per Syndético de versos que no quieres a ti lo que extraterrestre, Como una acrobata nuevamente saltaré Sobre el abismo de tu escote hasta sentir Que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver Salgamos a volar querida mía, súbita mi ilusión super sport Y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor ¡Devítenos aplauden! ¡Viva! ¡Viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un balsecito bailador Nos salen a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo Provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz Quéreme así, piantao Piantao, piantao Trépate esta ternura de loco que hay en mí Ponete esta peluca de alondra así volar Volar conmigo ya Vení, volar, vení Vení, volar, vení Quéreme así, pianta Piantao, pianta A gritar los amores que vamos a intentar La mágica locura total Ven, revivir Vení, volar, vení La 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 vida de Joyce se define como una serie de propósitos y proyectos, aventuras en las cuales no le teme a los logros, como el propósito posterior. El cantar en Buenos Aires, un propósito posterior, lo consigue. Un propósito de viajar a Francia, donde permanece tres meses, también lo consigue. Meta cumplida. De la misma presentación en el Teatro Municipal de Valparaíso, acompañada por la Orquesta del Valparatango, este tango de Juan Carlos Corbián y Enrique Calícamó en la voz de Joyce, Los Mareados. Rara como encendida, noche de viento, linda y fatal, bebías, y en el fragor del champán, lo que reías, por no llorar. Ven a ver, me vi encontrarte, pues al mirarte, yo vi brillar tus ojos con un eléctrico arco, tus bellos ojos, que tanto adoré. Y esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado, que me importa que se rían, y nos llamen los maiales. Cada cual tiene sus penas, y nosotros las tenemos. Esta noche me veremos, porque ya no volveremos a vernos más. Hoy, vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida, ser goza lleva el alma herida, amor, pesar, dolor. Hoy, vas a entrar en mi pasado, y hoy, nuevamente la tomaremos, qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mirad lo que quedó. Hoy, vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida, tres goza lleva el alma herida, amor, pesar, dolor. Y hoy, vas a entrar en mi pasado, hoy, nuevas sendas tomaremos, qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mirad lo que quedó. Muchísimas gracias. Dejamos a Joyce Valdebeninto con su enseñanza, que nos deja, que no hay peor propósito, que aquel que no se hace, o no se prueba, o no se intenta, que el triunfo llega en la vida, insistiendo una y otra vez, sin bajar los brazos. Volvemos con el quinteto santiaguino, quinteto del revés, y este tango símbolo, de Osvaldo Pugliese, la yumba. La Tigre, esta es la noche, y este tango símbolo, y este tango símbolo. ¡Vamos! 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 Por este domingo es todo, mis amigos. En siete días más, un nuevo encuentro conociendo las nuevas generaciones del tango, en músicas, orquestas y cantantes, en Buenos Aires y otros lugares del mundo. Agradecemos su compañía a este programa. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neotango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neotango se transmite el día domingo a las 19.30 horas.